Buenas tardes, fui Roja. Oye, tú que salvas la vida, ¿por qué no nos ayudas a no explorar la ciclovía? Me estoy explorando, los estoy cuidando, estoy de base, porque alguien de ustedes se accidenta para auxiliarnos. Exactamente, pero ¿por qué no buscas una calle aledaña? Que tiene realidad para salir a todas las partes de la ciudad. Bueno, ¿por qué no te coloques a un carril donde no te intervieras en la ciclovía, amigo? Estoy aquí cuidando todo. Es que no, imagínate, sale un ciclista que tiene poca habilidad. Se avienta bien un camión rápido. Mira, tiene el vieto de aquí, por eso me estoy pegando todo el carajo. No sé si pueden separarte, es lo mejor, fui Roja. Separar y dejar el carril de los ciclistas, pero que puedan pasar. Así es sencillo. Todos podemos salvar la vida. Está explicando mi razón, ¿por qué sea? Yo lo sé, yo lo sé. Pero pudiendo evitar algún accidente, dejando libre la ciclovía. Se vio más rápido y aquí de medida preventiva, se vaga más para allá. Perdóname, pero podemos evitar un accidente grave si te mueves de ciclovía. Así de sencillo. No te estoy pidiendo otra cosa. En el reglamento eso lo indica, señor. Sí, pero por eso te estoy explicando mi razón de... Yo sé sus razones. Pero podemos evitar un accidente si usted libera la ciclovía. No estoy destruyendo la ciclovía. Así de sencillo. Sí, por supuesto. Señor, la ciclovía es de este lado. El reglamento lo marca. Aunque sea ambulancia. Sí, ya te entendí. Ok, no, bueno. Nosotros tenemos prioridad. Ambulancia número 12 de la Cruz Roja. Ante los peatones. Yo lo sé. Eso también lo dicen. Yo lo sé, pero en emergencia. En emergencia. Si usted no pudiera evitar un accidente, lo haría. Yo digo, puede separarse de la ciclovía. No estoy evitando accidentes. Estoy aquí de preventivo para que ustedes lo requieran. Ni cuando lo requieran, ni cuando lo requieran, ni a lo que lo requieran. Por supuesto, por supuesto. De una manera oportuna. Yo lo sé. Pero si usted libera la ciclovía, nos evitamos de accidentes. Así de sencillo. Está bien, ya vi que no entendió. Lo voy a reportar a Asuntos Internos de la Cruz Roja para que les dé la instrucción y la guía correcta. Porque veo que ustedes no la tienen. Así de sencillo. No la tienen. Podiendo evitar un accidente, prefieren instalarse aquí. Pero bueno, gracias. Gracias, gracias. Pues ya saben, la Cruz Roja, no poniendo el orden, les vale. Y pues sí, te voy a quemar en YouTube.